El Hotel El Carmen de Puente Genil acogerá el próximo 30 de enero la exposición Moda y Pintura, compuesta por unas 25 pinturas del pintor Javier Aguilar y una veintena de trajes y atrezo de la diseñadora María José Jiménez, con cuya venta se pretende recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Ana Carrillo, vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, ha destacado la importante labor que realiza la Asociación, no solo con pacientes, sino también con los familiares. Quiero destacar dos cuestiones. Primero es la labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer, esa labor que realiza día a día, no solo con las personas que lo padecen, sino con todos sus familiares. Eso a veces se convierte en un bálsamo, en un balón de oxígeno, en ese acompañamiento. Y por otra parte quiero destacar el compromiso, desde luego, de estos dos artistas fontanos, como son María José y Javier. El acto de presentación ha contado también con la presencia de Pilar Ruano, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Puente Genil, la diseñadora María José Jiménez y el pintor Javier Aguilar. Creo que va a ser un éxito. Desde aquí yo invito a todos los cordobeses que siempre han demostrado esa mano altruista para ayudarnos, que vayan ese día 30, porque creo que va a ser una maravilla. Queremos que la gente la disfrute, que disfruten mucho de esta exposición que estamos haciendo con muchísimo cariño y sobre todo que sepan que va a ser por una gran causa, porque nunca se sabe cuándo nos va a hacer falta a nosotros. Además, el evento solidario, que está padrinado por el artista sevillano Manuel Lombo, incluye un branch. Las entradas tendrán un coste de 25 euros y se podrán adquirir en élites moda.